que tal bros yo soy su amigo infinito y nos encontramos en un nuevo vídeo bros esta vez le traigo lo que es la revancha de la partida de 1-1 contra mi amigo noble noble si estás viendo este vídeo bro te mando un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que estés y gracias amigos los vídeos no son para demostrar quién es mejor realmente yo casi no juego rich entonces me vengo a jugar de vez en cuando por diversión me gusta jugar los versus uno para recordar viejos tiempos la partida en sí me gustó bastante bros no se me hizo recordarme en aquellos tiempos cuando más o menos me rifaba y bueno no digo estoy no estoy diciendo que yo haya sido una bestia pero bueno más o menos me defendía el duelo está muy muy épico bros es la en esta partida yo le gano al noble como puede como podrán haberse dado cuenta en la partida anterior creo que me ganó 15 a 13 si no mal recuerdo está en esta partida no les voy a decir cuánto le gané bros solamente quiero que vean el vídeo completo no le vayan a adelantar no sean tramposos y realmente está muy bueno bros yo los invito a reventar con el botón de like y amigos si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas ya que hago directo prácticamente todos los días me la paso haciendo directos de apex casi no lo hago directo de halo porque no tengo amigos de halo que no tengo muchos amigos de gelo entonces pues me la paso más estremeando en apex va de gelo pues voy a estar trayendo lo que son versus ahí de vez en cuando o una otra otra cosa que salga y bueno yo los voy a dejar con el vídeo para que lo disfruten bros y pues nada bros que se encuentren muy bien yo soy su amigo infinito y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima matanza de francotirador racha asesina y ¡Gracias! 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 ¡Venganza! Aguafiestas Vas en primer lugar Vas en primer lugar ¡Venganza! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Quedan cinco minutos. ¡Suscríbete! 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 Fin del juego.